¡Eso, eso! ¡Familia, vénganse para acá porque ya estamos en la cocina de solteros! Con todo, muchachos, con todo. ¿Tienen hambre, muchachos? ¿A la banda de Sal y el Sol tienen hambre, muchachos? ¡Hombre! Mira. Eso quiere decir que sí tienen hambre y de la buena, muchachos. Oigan, el día de hoy vamos... ¿Andan de suerte? ¿Cuántos son? ¿Son cuatro? Miren, cuatro de estas. Aquí se van a poner celosos algunos de los cámaras y eso, pero también no sean envidiosos. Hoy les voy a dedicar la receta a ustedes, muchachos. ¿Son cuatro? ¿Les gustan así, gruesitas, rojitas, todo? ¿O son vegetarianos? ¿Eres vegetariano? A ver, pásame un apio. No, 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 pues para que todos coman, muchachos. Vamos a hacer salchichas rellenas de chile y queso. ¿Han escuchado y han probado eso alguna vez? Le voy a los ingredientes sabrosos, deliciosos a la voz. ¡Bella! Ahí está. Necesitamos salchicha alemana, tocino, queso crema, chile serrano, mantequilla, queso amarillo y chipotle, muchachos. Así nomás, así de fácil. Todo esto lo va a poder conseguir en el súper. Es baratita y es súper fácil de hacer, muchachos. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta receta, hijo. Ahí estamos. Mira, cuchillos nuevos y todo. ¡Qué bárbaro! Pero para poder cocinar sabrosón, necesito a ver si están salsas, muchachos. Hoy les voy a hacer casting. Si no, ya tenemos una banda que nos... ¿Ya contrataste a tus primos, este tú, Chaparrito? Sí, el que toca el violín y... ¡Va, va, va, va! A ver, muchachos, arránquense con una... ¿Qué les gusta? ¿Una cumbia? A ver, una cumbia. Ya cálmate, hijo, cálmate. No me va a cerrar una entradita. Oigan, fíjense por acá. Ahorita les voy a seguir haciendo su casting, muchachos. Lo que tenemos que hacer es agarrar esta salchichita, que puede ser alemana, que es la gordita, rojita, bien sabrosa. Y le vamos a hacer una incisión de cirujano, ¿eh? Fíjense. O sea, acércate, mi rey, para que veas. Le vamos a hacer una incisión de cirujano. Le vamos a sacar lo que viene siendo su tapita, su tapita. ¿Ya vieron cómo la hice, muchachos, o no? Vamos a hacer otra de una vez. Con cuidado, con cuidado, porque si no, van a rebanar toda la salchicha y, pues, está medio raro, ¿no? ¿Sí o no, este, Quiracuadro? El sonidito de la cumbia. ¿El sonidito de qué? De la cumbia. Oigan, fíjense, ya la hicimos así como, la hicimos como canoita, muchachos. Sí, ¿verdad? ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? Vamos a ponerle tantito quesito crema. Pero esta es una belleza, ¿eh? Mientras hay que poner a calentar nuestro... Ah, ya se me está antojando esto para una botanita, ahorita para el fútbol y todo ese cotorri, muchachos. A ver, músicos. Músicos, ¿eh? ¿Qué tal es eso? No. Ah, bueno, entonces, a ver, ¿a los camarógrafos qué quieres que les diga, hijo? No, 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 ¿en serio que este muchachito de la guitarrita? Allá de la guitarrita. A ver, revíntense un rock, a ver si es cierto, hijo. Bien, bien, la neta es que sí se rifan, se ven estudiados, muchachos, bien. Oigan, vean cómo le estamos haciendo. Hacemos la canoita, lo que viene siendo, le ponemos su quesito crema, le ponemos un poquito de chile verde, una rajita. ¿Son buenos para el chile o le pongo poquito o mucho? ¿Qué onda? ¿Con una rajita? ¿Sí les late así rajita delgadita? Bah, me late. Y ahí viene el bacon, muchachos. ¿Hablan inglés? ¿Sí? No, porque ojalá decir, ponle poquito, pues no sabe ni qué. ¿Qué es? A ver, mi rey, ¿qué es? Y es en inglés, pero no dice qué es. Y es en inglés, pero no dice qué es. Ah, ya, ya, muchachos. Vamos a enrollarlo como lo que viene siendo. A ver, mi querido Noé, ¿te gusta el bacon? ¿Qué es el bacon? Entonces, ajá, tú sí sabes, mi rey. Tú sí sabes. Entonces, vamos a enrollar el otro por acá. Vamos a terminar la receta. Fíjense cómo lo estamos haciendo. Y vamos a terminar con un rolón, muchachos. Este lo vas a poner aquí en tu sartén. No le tienes que poner aceite porque ya el bacon o el tocino, muchachos, empieza a soltar su cotorrio. Y eso es lo que va a hacer que se quede doradito. Y al final quedan así nuestras... Vean nada más qué chulada, mi rey. Vean nada más qué chulada. Entonces, muchachos, ya para terminar el casting y que se ganen su salchicha, porque sí, la neta es que sí se la tienen que ganar, avientenme unas cavers y tan chiquipocles. Bien, muchachos. Esto fue la cocina de solteros. Y como lo prometí desde Uda, abre la trampa, mi rey. Órale, órale. Órale, órale, órale.